el tema de la reunión de México, porque creo que puede inspirar un poco algunas de las presentaciones y de los comentarios y participaciones. La reunión que iba a tener lugar en México es sobre agua, territorio y democracia sustantiva, construyendo proyectos políticos en defensa de la vida. Ese era el marco inspirador de la reunión que de algún modo estamos retomando hoy con esta mesa. La lucha por la vida, y la lucha por el agua es una lucha por la vida y por la democracia. Entonces yo creo que es un buen marco para las presentaciones. Conozco el trabajo de varios de ustedes de los que van a hablar y no me cabe duda que no nos va a alcanzar una hora o una hora y media para cubrir con justicia todo lo que hay para debatir y presentar. Para eso tendremos nuevas oportunidades posteriormente. Sin más, entonces yo querría darle la palabra a Luis Izarra, que está primero en la lista. Luis Izarra, de Perú, es el presidente. Perdona que te interrumpa, tal vez antes de que Luis haga su intervención, le podríamos dar la palabra al compañero Ariel Monzón en representación de la Contaguas. Ah, claro. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí, Ariel, por favor. Hola, qué tal. Buenas tardes a todos y todas. Gracias José Esteban, gracias Óscar. Bueno, también, como bien dijeron mis antecesores, celebro estos encuentros. Esperemos que pronto podamos hacer algo presencial entre los tres, entre las tres organizaciones. No va a faltar oportunidad, ya de a poco vamos superando lo que fue la pandemia. Y antes que nada, quiero enviarles también el saludo de mi secretario general, José Luis Lingeri, que iba a estar presente, pero por una cuestión de agenda no ha podido estar. Y que sin duda esta semana es muy especial para nosotras porque se ha cumplido un aniversario más de la creación de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, que fue un hito importante en la región porque ha sido la reestatización de un servicio que estaba en manos de la Suez y que otra vez está nuevamente en manos del Estado Nacional y de los trabajadores. También es el Día Internacional del Agua. Por dicho motivo, la agenda de mi secretario general ha sido bastante complicada y lamenta no haber podido estar, pero sí no quería perder oportunidad de enviarles este saludo. Y bueno, por supuesto, aquí vamos a, no quiero robar mucho tiempo para escuchar a los panelistas, pero sin duda nos enfrentamos a distintos desafíos que tienen que ver con esta dicotomía de el agua como derecho o el agua como mercancía, que sin duda es una amenaza constante y de la cual nosotros somos parte de defenderla como un derecho humano, con todo lo que eso implica, haciendo cumplir los principios de cualquier derecho humano y seguimos trabajando para ello. Vuelvo a agradecer la intervención, los dejo a los panelistas que son los que venimos a escuchar y les deseo a todos muy buena jornada. Muchas gracias Ariel, muy bueno. Realmente es un tema importante quizás repasar que el título que le pusimos a la mesa, fíjense que no hay títulos individuales a las presentaciones, lo hicimos un poco a propósito. Era como decir, vamos a hablar dónde está cada país de los representados aquí, en los ponentes, con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible conectados con el agua. Principalmente el 6, obviamente, pero no es el único. Osvaldo Alí va a estar hablando de un tema que no tiene que ver con agua y saneamiento, seguramente, otro sí. Pero entonces un poco las presentaciones podrían responder a una pregunta como, realmente, ¿qué chances tiene su país de llegar a cumplir con los objetivos de 2030? Y cuál sea la respuesta, no importa, cuáles son los obstáculos en el caso de que no se vea positivamente que se vaya a lograr y cuáles son las oportunidades o cuáles son las transformaciones necesarias para lograrlo. Quizás alrededor de eso pueden centrar sus presentaciones. Hablando, por supuesto, nos interesan los conflictos que están confrontando. Por ejemplo, ahora le voy a dar la palabra Luis Izarra y sorprende mucho. Veo a Luis en Facebook poniendo todas esas luchas contra la privatización de servicios en Perú. Y yo digo, me llama tanto la atención, sería bueno que él pueda hablar de eso, que seguramente es uno de los grandes obstáculos que el país está viviendo. Entonces, Luis Izarra es de la federación, yo no me acuerdo el nombre completo, de Fentap, en Perú, y es el presidente de Contaguas. Así que, bienvenido Luis, un gusto escucharte y saber un poco más de lo que está pasando en tu país, que nos interesa realmente mucho. Muchas gracias, José Esteban. Es para nosotros un gusto verte. Igualmente, a Oscar, a Ariel y a todos los compañeros y compañeras de las diversas partes de América que están conectadas el día de hoy. Me sumo a las diversas actividades que en esta semana estamos recordando, estamos celebrando, como mencionó Ariel, el caso en Argentina. Aquí en Perú, por ejemplo, nosotros hemos recordado este 22 de marzo, coincidentemente, el aniversario de la Fentap, de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potal de Perú. Hace 41 años, en la ciudad de Arequipa, en su primer congreso ordinario, nos constituimos 10 años antes de que la ONU dijera que cada 22 de marzo se debe celebrar el Día Mundial del Agua. Nosotros nos constituimos en marzo de 1981. Y el lunes de la semana pasada, hemos logrado que el Congreso de la República apruebe un proyecto de ley, mediante el cual se declara que el 22 de marzo es el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras del Sector de Saneamiento. Como reconocimiento a los más de 180 trabajadores que fallecieron con motivo de la pandemia. Según la estadística que hemos sacado, cada dos días y medio fallecía un trabajador, porque recuerden que los trabajadores del sector saneamiento, del sector sanitario, no paralizamos nuestras labores. Teníamos que trabajar, al contrario, mucho más para producir más agua, porque la principal campaña de los gobiernos y a nivel mundial era Lávate las manos para no contagiarte. Y es por estas razones que nosotros tuvimos que trabajar en mayores horas. Esto nos trajo como consecuencia el fallecimiento de 180 trabajadores a quien rendimos homenaje en este 22 de marzo. Y hemos renovado nuestro compromiso de lucha y de seguir defendiendo el agua como derecho humano y no una mercancía. Dicho esto, nosotros también debemos manifestar que el pasado 3 de marzo realizamos una jornada nacional de protesta de todos los trabajadores de saneamiento aquí en el Perú. El evento que fue convocada por la Federación Nacional de Trabajadores y un conjunto de organizaciones sociales y sindicales. Esta paralización se da en medio de un contexto, la instalación de un cuarto gabinete del gobierno del presidente Pedro Castillo. Hay que decir que en menos de siete meses de gobierno, que se está dándose ya cuatro veces el cambio de gabinete, que es una genuina expresión de inestabilidad política y la lamentable constatación de que el continuismo sigue imperando aquí en el Perú. En su discurso, mediante el cual asume el mandato presidencial el pasado 28 de julio, el presidente Pedro Castillo había manifestado que una de las prioridades de su gobierno sería resolver las carencias estratégicas de saneamiento y agua potable que existen en el ámbito urbano y rural. Y entonces aquí diríamos la pregunta, podríamos responder la pregunta que tú has hecho, ¿no? ¿Está el Perú preparado para resolver o para poder cumplir los objetivos de desarrollo y saneamiento? Y nosotros como trabajadores, como defensores del agua potable decimos no, porque han pasado ocho meses y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el organismo rector del sector, no ha movido un solo dedo en esta dirección de cambio. Por el contrario, estamos ante una gestión como si fuera igual a las gestiones de anteriores gobiernos neoliberales. Nuestra preocupación como defensores del agua se redobla si tomamos en cuenta que en las últimas semanas el gobierno está en una lamentable situación de punto de quiebre o de giro, que implica un rápido distanciamiento de la voluntad de cambio que se manifestó en la segunda vuelta electoral el pasado 6 de junio. Y que elegimos a Pedro Castillo presidente y ahora ha pasado a priorizar sus alianzas con fuerzas que levantan la contrarreforma educativa para seguir privatizando la educación, la salud, el agua potable, el Banco de la Nación. Además, pretenden traerse abajo el enfoque e igualdad de género, pisotear los derechos de la mujer, menoscabar los derechos de los trabajadores, desarmar una reforma de transporte que estaba en camino para que quede en manos de la informalidad. Todo indica que este quiebre o giro también implica una tolerancia extrema hacia las redes de corrupción que existen en todos los ministerios. Nosotros, cuando analizamos el uso de los recursos presupuestales, podemos determinar que el objetivo de los gobiernos anteriores era mantener principalmente las inversiones y concesiones en las zonas urbanas de nuestro país, donde el privado tenga las facilidades de intervención, dejando de lado la priorización de proyectos y obras de las zonas rurales, donde se encuentran los sectores más pobres y que carecen de agua potable y desagüe por muchas décadas. El gobierno del señor presidente Pedro Castillo nació con una esperanza de los sectores marginados de nuestro país y su política de gobierno debió estar orientado a brindar mayor apoyo presupuestal y ejecutar las obras de saneamiento necesarias a favor del pueblo olvidado. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda mantiene a funcionarios que son responsables de la ineficiencia de la gestión de estas dos últimas décadas, manteniendo la política neoliberal donde predomina el negocio de los privados y no la responsabilidad social del gobierno, que es luchar contra la pobreza y la aplicación de tarifas justas y accesibles para todos los peruanos y peruanas. Según el Plan Nacional de Saneamiento que ha sido aprobado en diciembre del año pasado para el 2022 y 2026, para el cierre de brechas, se requiere una inversión de 41.044 millones de soles. Sin embargo, se evidencia que los planes nacionales de saneamiento de los gobiernos anteriores no se han cumplido. Por ello, es que nosotros demandamos que el actual gobierno tiene que priorizar la gestión eficiente de los recursos presupuestales del Ministerio de Vivienda en atender la demanda popular de millones. Y cuando decimos que los gobiernos anteriores no han sido eficientes, vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dejó de invertir del año 2011 al 2021 la friolera de 37.000 millones de soles. De 37.000 millones de soles dejaron de invertir y ese dinero fue devuelto al erario nacional. Por otro lado, tenemos un marco legal modificado para atender intereses de los privados y deficiencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Decimos esto porque venimos observando que en los últimos años el marco legal del sector de saneamiento se ha venido modificando mediante decretos legislativos y decretos de urgencia por la delegación de facultades que viene otorgando el Congreso al Ejecutivo y los decretos de urgencia durante el interregno parlamentario del presidente Vizcarra, adecuando las normas para favorecer intereses privados y corregir deficiencias normativas que en la práctica no se ajustaban a los intereses del gobierno y o del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Las concesiones son financiadas con la aplicación de las tarifas que pagamos los usuarios de los servicios de agua potable y saneamiento que cubren la inversión, la operación y mantenimiento, costos financieros por 30 años. Sin embargo, no contamos con información de la estructura de costos de las concesiones y los márgenes de utilidades que perciben, ya que solo se tiene como valor referencial el precio por metro cúbico de producción de agua o tratamiento de las aguas residuales. A fin de no cargar todo el costo a los usuarios, el gobierno promueve el cofinanciamiento de las concesiones. Por ello, nosotros, en el marco del Día Mundial del Agua, también a través de esta jornada de lucha que hemos realizado, en primer lugar, que el Ministerio de Vivienda, la Constitución y el Sanamiento cambie su política privatizadora que desarrollen una eficiente gestión y no se esté devolviendo cada fin de año inmensas cantidades del presupuesto no invertido. Además, estamos solicitando una lucha frontal contra la corrupción. Vemos con mucha sorpresa como gerentes que han sido debidamente a través de los procesos que se les ha llevado comprobado de que han cometido delitos se mantienen en sus cargos bajo cualquier pretexto. No sabemos si hay una complicidad por parte del organismo técnico del administrador. Hay una indiferencia a estos temas de corrupción. Asimismo, estamos solicitando asimismo solicitamos que ProInversión haga público las tarifas de las diferentes concesiones que se han dado en el sector de saneamiento. Que la SUNAS, que es el organismo encargado de la supervisión de agua y el sector de saneamiento, organismo regulador, establezca tarifas justas y accesibles a todos los usuarios y de ser el caso que se brinde subvenciones para las familias más pobres. Asimismo, estamos solicitando un rol más protagónico por parte de los usuarios en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector de saneamiento para evitar sobrecostos tarifarios. Estas propuestas han venido siendo presentadas al Congreso de la República, a la Comisión de Vivienda y Saneamiento, asimismo a la Comisión de Defensa del Consumidor, porque está en camino la aprobación de un nuevo proyecto de ley mediante el cual se estaría vendiendo el agua en bloque y no es otra, es un proyecto de ley que viene siendo promovido por parte del Ministerio de Vivienda y de Empresas de Agua Potable CEDAPAL de Lima. Es por eso que nosotros vamos a movilizarnos también el próximo 7 de abril junto con la CGTP y otras organizaciones sindicales demandando la renuncia inmediata del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento por ser una persona que no está a la altura de la problemática del sector saneamiento. Estas son en resumen las principales demandas y un análisis rápido que podemos hacer de lo que viene ocurriendo aquí en el Perú. Agradezco la oportunidad que nos han brindado y estamos de repente preparados para algunas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Es realmente lamentable por un lado, pero es bueno para nosotros conocer la realidad para desmitificar las cuestiones y saber lo que confrontamos. No nos sorprende por desgracia, sorprende un poco porque sí teníamos expectativas afuera de Perú de un cambio más progresista y que esperemos se retome el buen camino, pero nos preocupa y es bueno conocerlo de tu boca. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a Elida Villalba Vargas que es de Paraguay, aunque está en Suiza, donde hizo su doctorado que terminó recientemente. ella ha estado trabajando. Ella esteve trabajando sobre agua rural en Paraguay, que es uno de los asuntos justamente. Paraguay es uno de los países más olvidados de América Latina si uno juzga por cuántas veces aparece en la prensa internacional. Una injusticia muy grande que incluso los países vecinos a veces reproducimos, donde se sabe poco y entonces es una muy buena oportunidad para conversar un poco sobre el tema del área rural de Paraguay, que es una de las más sufridas y donde el tema de lograr los objetivos de desarrollo sostenible seguramente es una gran dificultad y ella nos va a hablar de este tema que fue tema de su tesis doctoral y además está en un capítulo de un libro que esperamos presentar rápidamente en las próximas semanas. Así que este material va a estar por escrito también en parte. Entonces pasamos ahora Elida tiene una pequeña ONG que dirige que se llama Alma Azul en la ciudad de Concepción muy cercana a Posadas en la provincia de Misiones de Argentina muy vecinos ahí. Así que Elida tenés la palabra por aproximadamente 10 minutos 12 minutos ahí. Yo te voy avisando. Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias Esteban Buenas noches a todos agradezco muchísimo la oportunidad a la Internacional de Servicios Públicos a Contaguas y por supuesto a la Red Water LATCO a la que tengo el gustísimo de ser miembro hace ya algunos años y bueno cambio un poco el enfoque seguramente va a estar un poco difusa mi presentación porque voy a tratar de resumir yo venía preparada a hablarles del capítulo que va a salir en este libro sobre el derecho humano al agua pero me parece fundamental la pregunta que hizo Esteban cómo estamos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo en cuanto al objetivo 6 de acceso al agua primero le quiero contextualizar en 2-3 minutos el agua en Paraguay Paraguay es como ya bien se mencionaba es un país muy poco mencionado incluso en la literatura sobre agua por eso fue el interés mío de hacer el doctorado sobre este tema yo soy de formación abogada entonces con mucha más razón se justificaba el tema de mi tesis Paraguay tiene aproximadamente 6 millones 950 mil habitantes de esta cantidad de habitantes 52.2% habitan zonas urbanas y el 40.8% habita en zonas rurales Paraguay es uno de los países más ruralizados de Latinoamérica y según las proyecciones del Banco Mundial y de la Cepal esta proyección rural a diferencia de otros países latinoamericanos no va a cambiar mucho o sea que en los próximos 20 años Paraguay va a seguir siendo un país predominantemente rural por eso que es importante preguntarnos cómo cómo recibe el agua la gente de estas zonas donde el 26.40% de la población a nivel país están en pobreza estamos hablando casi de 2 millones de personas en situación de pobreza y la mayoría de ellos habitando en zonas rurales Paraguay fue fue reconocido a nivel internacional por ser uno de los primeros países en alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio de pasar casi dobló la cantidad de acceso a agua rural en muy poco tiempo entonces es puesto por los organismos internacionales casi como ejemplo tenemos que preguntarnos cómo se logró este objetivo agua rural simplemente no estamos hablando de saneamiento y es entubar agua que la gente recibe ese es básicamente el concepto del derecho humano al agua que se tenía en ese momento que por supuesto que cuando hablamos de los ODS estamos hablando de estándares mucho más elevados de lo que se considera el acceso al agua como un derecho humano no es recibir cualquier agua es recibir agua de calidad en cantidad que sea constante y que sea asequible eso es los grandes parámetros del derecho humano al agua entonces en Paraguay y esto me parece fundamental el 24.6% del agua es distribuida por una entidad estatal que se llama la ESAP que era la CorpoSan anteriormente en el año 2006 se hizo una reestructuración estatal y ahí se cambió a una SA porque hubo un intento de privatización de muchos sectores estatales y uno de los sectores más apeligrados era el sector de agua y saneamiento se pretendió privatizar y hubieron movimientos sociales que hicieron que se tuviera que eso paralizar entonces lo que se logró fue que se cambie la forma jurídica del ente y se hizo una SA una empresa una sociedad anónima pero el capital actualmente es 100% del estado por ley sin embargo Paraguay tiene la oportunidad de que el servicio de agua sea privatizado no está prohibido y eso es algo lo que que constantemente tenemos que estar monitoreando cómo se desarrolla eso hasta el momento a nadie se le ocurrió como negocio pero ¿por qué? de esa cantidad de prestadores que les mencionaba el modelo de juntas de saneamiento ambiental que es el modelo de agua rural que es una gestión comunitaria que no le estoy contando nada nuevo que existe en toda Latinoamérica en Paraguay lo que sí es tiene una particularidad porque a finales de los años 60 se organizó este modelo jurídicamente y se crearon leyes para reconocer la autonomía de estas organizaciones y se creó una estructura y parte del dinero que se invirtió y que se sigue invirtiendo son fondos internacionales y son préstamos internacionales o sea en realidad el Estado no invierte en agua si lo pensamos de esa manera simplemente toma préstamos y en este en este y esto es algo que se critica mucho porque lo que la forma como funciona es que es acceso por demanda al agua una comunidad se reúne discute la necesidad va a la autoridad que en este caso depende del Ministerio de Salud quedó eso todavía así desde los años 60 aunque hubo una reestructuración estatal y hoy en realidad los autores están muy confundidos ni ellos saben muy bien hasta dónde llega a sus funciones o está un poco caótica la la función estatal en ese sentido cuando las conexiones son para una comunidad de menos 150 familias se subvenciona el 82% del sistema y cuando es una población más grande la subvención baja 40% entonces alguna de las críticas que hacen ahora los organismos internacionales es que se tienen que juntar las comunidades y hacer estos sistemas para comunidades más grandes y dejar de proveer agua a comunidades pequeñas por supuesto que conociendo la ruralidad paraguaya esto está muy alejado de la realidad porque en realidad existen poblaciones muy aisladas unas de otras entonces pretender que juntar 200 personas no siempre es factible ¿verdad? también según estos organismos internacionales Paraguay es uno de los países donde es mucho más barato construir este tipo de sistemas cuesta aproximadamente 180 dólares poner en marcha estos sistemas lo que en otros países casi se triplifica y esto tiene que ver mucho con la cantidad de agua dulce que hay con la disponibilidad aún de agua dulce subterránea que es como funciona esto básicamente todas las zonas rurales se provenen de agua subterránea y también porque Paraguay en su geografía no es un país muy difícil como por ejemplo sería México como sería Perú que tiene montañas Paraguay es un país prácticamente plano entonces el sistema casi que funciona de forma natural con la caída natural del agua no se necesita un bombeo muy profesionalizado o un sistema muy difícil esos son todos los beneficios que se vieron para proveer agua rural y decir que Paraguay es un ejemplo para otros países en acceso a agua rural sin embargo estudiando a fondo estos sistemas se ven muchos huecos que en realidad son muy problemáticos el primero de ellos para mí el más importante es la disparidad de datos que existen algunos dicen en los datos oficiales del gobierno que son 2.600 sistemas hechos en zonas rurales con este modelo de man drive approach que se llama en inglés sin embargo en otros datos existen que son 3.000 etcétera esta falta de datos hace justamente dificultoso para el estado mirar cómo están funcionando estos sistemas si dejaron de funcionar qué tipo de calidad de agua provee a la población y la calidad es el gran pendiente que existe en zonas rurales básicamente y la mayoría de las comunidades muy alejadas muy pobres clorar el agua es costoso estos sistemas se dan con un clorador y se les da todos los elementos para que empiecen a funcionar pero a un año de funcionamiento normalmente se quema el motor ya no tienen el cloro y estos costos no pueden ser cubiertos por la propia comunidad con lo que ellos recaudan de las tarifas si miramos lo que es el acceso y estos parámetros de lo que le hablaba del acceso humano al agua como un derecho humano la asequibilidad que el agua pueda ser pagada y que exista agua esto así en forma bruta si se consigue con este modelo pero la calidad de agua está muy comprometida y aparte el sistema de control del agua y de la calidad de agua en el país está muy centralizado hacer un examen de agua cuesta aproximadamente entre 150 y 200 dólares y por ley porque el marco legal que existe es muy estricto está muy bien hecho pero la gente dice está hecho para Suiza está hecho para Alemania no está pensado para la ruralidad paraguaya y mucho menos cuando son las propias personas las que tienen que pagar todos estos costos el tratamiento del agua el examen de la calidad de agua etcétera entonces es muy difícil dar un panorama decir que el modelo es bueno es malo es un modelo sí me parece democrático porque las propias personas deciden la forma de distribución del agua ellos tienen sus propios mecanismos de solución de conflictos tienen esa cercanía con los vecinos de no dejar sin agua los vecinos por ejemplo que todavía es fundamental sin embargo cinco minutitos Elida no de hecho estoy terminando simplemente decir que me parece a mí que debe existir un compromiso mucho más fuerte del Estado en apoyar a estas comunidades para que el modelo en verdad funcione por supuesto creo que estaba diciendo solo no quiero dejar de mencionar que aparte en las ciudades en las zonas periurbanas también se utiliza este modelo pero muchas veces estos modelos se conforman como comisiones vecinales y están a cargo de las municipalidades el tema del control y agradezco muchísimo la oportunidad de comentarles así a grandes rasgos el panorama del agua rural en Paraguay y siento un gran compromiso porque aquí nos están escuchando desde la municipalidad de Concepción que aplaudo que la gente esté interesada de verdad de cómo mejorar cómo ayudar a la gente y todos esos temas de la participación ciudadana lo están apoyando mucho y me parece fundamental para lograr no solamente alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible seis sino todos los demás objetivos de desarrollo me parece que el gobierno local es el que más tiene que trabajar para conseguir esos objetivos a nivel país muchas gracias muchas gracias Celida perdona que te haga hacer el papel del malo ahí que corta pero va a haber oportunidad porque cuando presentemos el libro que espero sean pronto rápidamente en próximas semanas entonces vamos a hacer algunas presentaciones donde los autores van a poder hablar y estallarse un poco más así que muy bueno y habrá otras situaciones te agradezco mucho creo que estoy recibiendo comentarios de que buena ha sido tu presentación así que felicitaciones muy bien vamos a pasar ahora al país vecino nos mudamos un poquito hacia el oeste vamos a Bolivia bueno vamos a Cochabamba más al oeste todavía con Julián Julián Hugo Julián Pérez Barriga Julián como yo dije por error en un sentido por error es un viejo pero es joven un viejo joven militante ¿no? viejo en el sentido que él participó como activista en las guerras por el agua del año 2000 también del año 2006 en Cochabamba y en el Alto La Paz y nos conocemos hace mucho ha estado militando con colegas de todo el continente así que creo que Julián que hoy es docente en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba tiene de algún modo mucho de lo que estamos aquí tratando de rescatar que es la la cuestión de colaborar entre académicos sindicalistas movimientos sociales personas que están en el sector público trabajando comunidades etcétera etcétera de articulación que nos interesa defender proteger y avanzar y profundizar así que Julián creo que tiene bastante para decir no alcanza el tiempo pero sé que él es sintético en estas cuestiones y ya estuvimos hablando y sé que tiene cosas muy interesantes así que Julián tenés la palabra gracias Esteban un saludo a todos los compañeros a la ISP los conozco a muchos y también un gusto conocerlos a los que no los conozco bueno Bolivia es un país bastante paradigmático en este sentido lo que voy a hacer es dar un pequeño contexto porque lo que quiero después es un poco tirar la piedra para ver cuál es la reacción en este sentido miren voy a hacer este contexto en el muy corto indicando de que Bolivia en 1990 en cara a políticas de ajuste estructural entre estas políticas estaba la privatización de las empresas de agua y saneamiento con dos casos concretos uno en Cochabamba en 1999 y la paz el alto en 1997 este último logra sacar a la empresa privada diez años después o sea que hay mucho por decir del sector privado porque lo hemos visto de cerca en Cochabamba sale más abruptamente seis meses después de haber de haberse privatizado el servicio es a partir de estos hechos que Bolivia ha tenido un protagonismo a nivel internacional y a nivel local también creo que hemos avanzado bastante y llega a convertirse Bolivia en un referente pues en el sector hídrico especialmente para académicos movimientos sociales movimientos antiglobalización entre otros que ven a Bolivia como un referente de lucha internamente creo que dentro de lo que les decía que hemos avanzado bastante Bolivia tiene un ministerio del agua en el 2009 se redacta una nueva constitución política del estado donde reconoce al agua como derecho humano pero no solamente eso sino que reconoce como un derecho fundamentalísimo para la vida en el contexto internacional en la asamblea general de las naciones unidas en el 2010 fue Bolivia que presentó la resolución y fue impulsada también por Bolivia esta resolución que se aprueba en enero del 2016 entran en vigencia los objetivos de desarrollo sostenible que da continuidad a los objetivos del milenio y Bolivia ratifica estos compromisos los cuales había firmado entonces estos compromisos internacionales se reflejan en las agendas en los planes internos ya del partido político que nos gobierna ahora y reconoce que los bolivianos y las bolivianas deben contar con el servicio de agua potable y alcantarillado hasta el 2025 cinco años antes que los objetivos de desarrollo sostenible a qué quiero llegar con todo este contexto quiero hacer un análisis en función qué ha pasado con el sector privado que han sido expulsados en el 2000 en Cochabamba a Bechtel y en el 2007 a la empresa más grande una de las más grandes en el mundo que Suez ¿no? qué ha pasado con el sector privado qué ha hecho el sector privado después de haber salido de Bolivia tan abruptamente con las famosas guerras del agua y parto de una especie de hipótesis donde digo que ha habido y está habiendo una especie de rearticulación del sector privado a través ya no del modelo de concesiones sino a través del modelo de la asociación público-privada ¿no? y ha existido y existe un trabajo silencioso ¿no? del sector privado por posicionar o relanzar la asociación pública-privada como la única solución a los problemas que presenta la gestión pública ¿no? entonces están introduciendo un discurso ¿no? donde hacen ver que la única solución a los problemas que Bolivia presenta en el sector hídrico es la asociación público-privada ¿no? para esto hay dos actores fundamentales uno que es la cooperación internacional hablo de la cooperación internacional del sector hídrico ¿no? y las ONGs que en algunos casos se convierten en funcionales a la cooperación internacional y son ellas las que van replicando un discurso favorable a la participación del sector privado miren este trabajo lo ha venido haciendo incluso un poco antes de que salga el operador privado de la paz al alto el 2007 cuando el gobierno boliviano si bien conversaba con los movimientos sociales intentaba definir qué modelo iba a sustituir al modelo privado el gobierno por abajo iba y trabajaba con instituciones para diseñar un nuevo modelo de gestión ¿quiénes participaban y quiénes son estos portavoces? ya los conocen ustedes ¿no? está la corporación andina de fomento el banco interamericano de desarrollo el banco mundial y la KFW del gobierno alemán estos trabajan con el estado boliviano y van definiendo una matriz comparativa de modelos de gestión lo llaman ¿no? donde ponen al modelo que impulsaba los movimientos sociales que estaba bajo la lógica de la gestión pública y comparan con el modelo que la asociación pública privada ¿no? y en esta comparación destacan pues las bondades o las supuestas bondades que tiene pues la asociación público-privada ¿no? pero ¿cuál es ese modelo que impulsa? a grandes rasgos un representante de la cooperación alemana les puedo decir porque es un alto funcionario creo de la CAF Franz Rojas presenta un modelo de gestión denominado contratos de gestión por etapas ¿no? ¿qué quiere decir esto? que la gestión de las empresas se las delega al sector privado ¿no? y quien aporta los recursos para que las empresas públicas en este caso funcionen ¿no? sería el Estado es decir el privado gestiona y quien aporta los recursos es el Estado ¿no? bien no habría problema digamos es decir cuando dice por etapas se refiere a que inicia con la gestión pero al final en una tercera etapa termina gestionando totalmente las empresas de agua el sector privado ¿no? estamos sobre lo mismo si habíamos sacado el modelo de concesiones donde se hacía cargo totalmente el privado con inversiones con gestión todo pues ahora el sector privado se trata de zafar es la etapa de financiamiento de proporcionar recursos y solo gestiona y el Estado es quien proporciona los recursos posteriormente la cooperación alemana que era cabeza del sector pasa el mando a la cooperación española ¿y qué nos presenta en la cooperación española? nos presenta un nos presenta un modelo de gestión llamado gestión metropolitana ¿no? donde en función de las empresas de agua las más especialmente en las grandes ciudades y las más grandes como ejemplo La Paz El Alto tomo donde hagas esta empresa y dice bueno metropolitamos metropolizamos el servicio perdón y logramos que muchos otros municipios circundantes se vayan a integrar a la a la empresa ¿qué sucede con esto? se sucede que se forma una mega mega empresa ¿bajo qué principio? bajo principios netamente del sector privado economía de escala dice debemos generar economía de escala para que las empresas tengan sostenibilidad principalmente sostenibilidad económica ¿no? ¿en desmedro de quién? de pequeños operadores o estaban hablando de sistemas comunitarios los sistemas comunitarios que tendrían que sumar a esta mega empresa por lo tanto desaparecería estos pequeños operadores ¿no? pero no solo eso no hace mucho exactamente hace un año en estas mismas fechas ¿no? la cooperación internacional apoyado en el trabajo de algunas ONGs presenta un un documento donde nos nos hace recuerdo a lo que habíamos sufrido y lo que habíamos pasado ya en el en mil novecientos noventa es decir lo que quiero decirles es que el discurso que habíamos vivido en los años noventa en la década pasada previo al proceso de privatización y preparar el terreno para que venga el privado el mismo discurso ahora se está empezando a repetir en Bolivia ¿no? ya no de las concesiones sino ahora viene el tema de la asociación público-privada ¿no? y les leo muy rápidamente para que ustedes se den cuenta y con esto creo que voy culminando mi participación dice en la década de los noventa nos decían el objetivo de la privatización es lograr un óptimo servicio y rendimiento de las empresas la concesión logrará una administración eficiente y traerá inversiones solo a través de la participación del sector privado se puede alcanzar la sostenibilidad los hechos nos demuestran en Bolivia con dos casos que no es así el trabajo de la empresa privada será eficiente y responsable pero no quieren reconocer los hechos de corrupción que el sector privado desarrolló durante los 10 años que estuvo en la Paz El Alto el capital y la iniciativa privada pueden contribuir a objetivos de eficiencia ¿no? Ese mismo discurso que estaba en el 1990 ahora vemos que se repite en el 2021 y dice se ha visto la necesidad de trascender hacia nuevos modelos de gestión basados en la eficiencia estamos hablando del sector privado estamos hablando de modelos de gestión corporalizada buscar buscar un esquema de gestión sostenible para garantizar las inversiones y lograr un eficiente servicio ¿el sector público será menos eficiente que el privado? ¿nos quieren decir eso? falso el sector privado es mucho más eficiente que el sector público es mucho más eficiente que el privado pero no ¿no? para llegar dicen a una cobertura universal pensando en el 2030 es importante dice incorporar componentes de incentivos capital privado a través de alianzas público privadas la sostenibilidad de una empresa debe generar autosuficiencia es decir parece cíclico esto ¿no? lo de las guerras del agua ya han pasado 22 años y del proceso de privatización en Bolivia ya son más de 30 años pero 30 años se repite el mismo discurso y es ese discurso que está entrando Latinoamérica muy disimuladamente en función a dos actores fundamentales la cooperación internacional y ciertas ONGs funcionales a la cooperación internacional pues hay que decirlo hay que mencionarlo bien a manera de conclusión con la pregunta que hacía Esteban yo la dividiría en dos y diría Esteban el sector político nos van a decir que si van a llegar que si van a cumplir como nos dijeron que en Bolivia que habían cumplido las metas del milenio pero falso no cumplieron pero el sector político nos dice que sí que cumplieron y que van a llegar hasta el 2025 con cobertura total no lo creo no lo creo se necesita grandes cantidades de recursos económicos por otra parte el mundo real nos dirá no no vamos a llegar a los objetivos del milenio Bolivia no va a llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible perdón ¿no? pero hay algo importante la única manera de llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible es viendo modelos de gestión mucho más participativos como lo decía el anterior panelista más democráticos y transparentes requisitos que no los cumple el sector privado pero que sí los puede cumplir la gestión pública del agua pero no una gestión pública corporativizada y es lamentablemente en Bolivia ha entrado disimuladamente y es la cooperación internacional que ha ido impulsando la corporatización de las empresas públicas en Bolivia especialmente las que lograron expulsar en ciudades que lograron expulsar a las transnacionales como Bechtel y Suez solo eso Esteban muchísimas gracias bueno muchas gracias Julián obviamente este es un tema para profundizar mucho y hablar tienen muchas más problemáticas ustedes allí que podemos tratar en algún otro momento y lo haremos ya te invitaremos a seguir este tema creo que Bolivia junto con Uruguay son dos casos emblemáticos que están sufriendo en este momento eran dos modelos que teníamos a nivel internacional muy distintos claramente yo me acuerdo a tú hablar de Uruguay si te hablaban de Uruguay tú decías pero Uruguay no es igual a Bolivia justamente había un debate ahí sin embargo Uruguay y Bolivia nos daban un modelo de lo público que a nivel planetario casi llegaron a ser en los años 2000 sobre todo muy interesantes y los dos están ahora en problemas Uruguay está en gravísimos problemas y Bolivia está también en gravísimos problemas quiero decir con gobiernos que venían con proyectos progresistas pero que terminaron fallando en algunos aspectos y siendo reemplazados brutalmente en el caso de Bolivia con un golpe que todavía no se reconoce que fue un golpe y en el caso de Uruguay por elecciones democráticas un gobierno de derecha que está tratando de privatizar todo también falta Uruguay hoy aquí no pudimos traer colegas de Uruguay y para pasar al siguiente no vamos a tener al colega de Chile porque hubo un problema de transposición de horarios pero igual Alex Panes que era el que iba a hablar por el caso de Chile hemos hecho un podcast que ya está disponible y pronto va a hablar en una de nuestras sesiones porque ha ganado el premio de estudiantes de doctorado de la red de 2020 y su libro está casi listo y lo vamos a presentar y lo vamos a invitar a que lo presente Alex es también un militante y ahora es profesor en la universidad de Bio Bio en Concepción en Chile lo vamos a tener que dejar para una futura reunión que no será muy larga la espera les prometemos ahora vamos a salir del agua y el saneamiento porque los objetivos de desarrollo sostenible no son solo sobre agua y saneamiento vamos a tener con nosotros a Osvaldo Ali de la universidad de Araraquara y también miembro de la asociación brasileira de reforma agraria estamos publicando en estos días un número especial de nuestros cuadernos de trabajo precisamente con un trabajo hecho por por Osvaldo colegas también de la pastoral de la tierra de Brasil sobre las luchas agrarias luchas por el agua y luchas por la tierra así que le damos la bienvenida a Osvaldo para compartirnos su experiencia y su pensamiento sobre este tema bueno gracias buenas tardes a todas y todos un gusto buenas tardes a todos muchísimas gracias que bueno verlos a todos por acá bueno voy a cambiar un poco las cosas mi presentación bueno voy a comenzar hablando de este trabajo que hicimos hemos trabajado con datos de la pastoral de la tierra es una organización que empezó en la iglesia católica pero hoy reúne iglesias más allá que la iglesia católica y ellos trabajan con organización en el campo apoyando las luchas y la resistencia en los distintos pueblos que habitan el rural brasileño mi área de estudio es el rural entonces yo voy a hablar de nosotros hemos hecho un estudio de los conflictos que involucran el tema agua de los datos de la CPT de la pastoral de la tierra y bueno los resultados que hemos obtenido es que la mayor parte de estos conflictos sucede por la negación del derecho a la tierra nosotros tenemos un problema muy grave en Brasil de saneamiento de tierras públicas hay un proceso muy fuerte de acaparación que nosotros acá llamamos grilaje de tierras donde se acaparan las tierras de poblaciones tradicionales quilombolas sin tierra campesinos indígenas y todo esto para el avance de la minería y avance de la agroexportación la soja fundamentalmente y el ganado bovino y bueno nosotros hemos dividido este estudio que hicimos en el periodo final del gobierno de Lula Dilma y en la otra parte a partir del golpe que ha quitado Dilma de la presidencia de la república y es interesante porque si la primera parte del estudio los datos demuestran que los conflictos partieron más de la de las inversiones públicas en infraestructura de energía de riego de minería después el incremento de los conflictos viene de los terratenientes de las empresas mineras internacionales fundamentalmente esto y bueno y esto fundamentalmente los tipos de conflictos que nosotros tenemos es que se impide el acceso al agua a el agua el problema de la tenencia interfiere en el derecho de obtener el otorgamiento para uso del agua y un total de respeto a las leyes ambientales bueno y desde que hubo el golpe en Brasil se han cambiado mucho se han cambiado mucho las leyes ambientales la sobreexplotación de la naturaleza es tremenda en nuestro país entonces y nosotros hemos organizado estos conflictos en cuencas y por qué nos ha interesado este tipo de trabajo porque nosotros estábamos buscando ver qué tipo de conflictos involucrando el agua existían y llamando la atención para un proceso que está en curso de cambio del marco legal de la ley del agua en Brasil la propuesta es transformar la ley del agua quitando el fundamento de la ley del agua como un bien público y el agua pasa a ser un elemento esencial a la vida al desarrollo social económico esta es la propuesta de la ley el agua en la ley actual es reconocida como un bien natural limitado y bueno y ahora lo que se propone se propone una visión de búsqueda de la eficiencia que permita que las inversiones por los seguimientos privados tenga su retorno que haga atractiva la inversión privada incluso el otorgamiento pasa a ser un derecho de comercio de otorgamiento entonces empezamos a caminar para que se construya un mercado privado de la ley y una cosa que llamó mucho la atención de las exposiciones anteriores es esta cuestión de la de los sistemas comunitarios de abastecimiento de agua en el medio rural aquí en Brasil prácticamente no se discute el abastecimiento del agua en el medio rural la gente tiene que resolverse entonces me llamó me pareció muy interesante esto de Paraguay que donde existe una cierta institucionalidad un cierto apoyo público para organizar esto así como todo lo que fue la lucha del agua en Chile y en Bolivia la resistencia contra la privatización porque hay toda una herencia de cultura de tradiciones de gestión comunitaria del agua esto en Brasil era una cosa muy informal y con el cambio climático esto viene incrementando los conflictos entre estos usuarios entonces tú tienes un pozo que abastece que abastece atiende a seis familias bueno cuando viene la sequía el agua no alcanza entonces la gente empieza a pelearse por la cuestión del tema del agua y esto pasa al margen de la organización de la institucionalidad municipal y muchas veces también de los movimientos sociales el movimiento por la lucha por el agua en Brasil empieza muy fuerte en el semiárido brasileño es natural esto pero avanza para la región sur del Brasil porque el cambio climático también está cambiando las lluvias en esta región y por tanto cambia la disponibilidad del agua y esto todo estos arreglos carecen de un apoyo de un apoyo organización y un mayor involucramiento de las organizaciones campesinas movimientos sociales entonces el interés nuestro de estos estudios es llamar la atención de las organizaciones sociales del campo para este tema que aún pasa muchas veces a largo y es una cuestión central estratégica me gustó mucho lo que habló el compañero de Cochabamba que el agua es un derecho fundamentalísimo a la vida esto me parece tremendamente importante y aquí muchas veces uno olvida esto entonces en base a esto es difícil muchas veces movilizar las organizaciones en torno de esta temática muchas veces las organizaciones reaccionan a partir de la pérdida y nosotros estamos buscando llamar la atención para que la resistencia que las luchas no empiecen a partir de la pérdida así que no se pierda ningún derecho más aún más el derecho a la vida que estaba envasado en el agua entonces cuando preguntan cuáles son las transformaciones necesarias una bueno la primera es el problema del gobierno nuestro este es un problema es una transformación necesaria la otra es que el tema del agua avance en la preocupación y en la formulación de las acciones de los movimientos sociales en Brasil esto es muy regionalizado el cambio climático está poniendo este tema en las mesas haciendo con que las organizaciones organizaciones la discutan más entonces yo creo que esto sería esto es una cuestión que gustaría de hablar para contextualizar un poco la situación que estamos pasando se camina aún no a velocidad muy larga para un proceso de privatización y de creación de un mercado de agua en Brasil gracias muchas gracias Osvaldo no sorprende pero si lastima estamos a punto de lograr que en Chile se desmantele el modelo principal a nivel mundial del agua mercantilizada y lo están instalando en Brasil es muy triste realmente realmente que vamos a seguir trabajando ese tema y discutiendo vamos a abrir para una breve ronda de comentarios o preguntas y ya vamos cerrando porque queríamos tener un evento sucinto en lo posible pero ya ven que la riqueza de experiencias lo hace difícil pero bueno podemos abrir rápidamente una ronda de comentarios o preguntas y ahí salimos con una breve un breve cierre anímense que el agua no nos escapamos ningunos no es cierto estamos todos metidos hasta el cuello en el agua en ese sentido además de que somos agua pero bueno si si de Nicaragua Osman si Osman 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 debe abrir tu micrófono ahora si me escucha hermano si adelante si mi saludo estimado a todos de América la verdad que estamos vinculados a una parte muy sensible para la sociedad a nivel de América y todos los pueblos del mundo porque la parte vital que es el agua tanto como confederación del agua nosotros aquí en Nicaragua pues estamos batallando no solamente con los esquemas heredados sino estamos batallando también con los problemas del clima y yo digo que la primera barrera que tenemos nosotros en el mundo somos la mentalidad que tienen algunos gobernantes la mentalidad que tienen las personas que tienen influencia para tener algunos proyectos que sean viables para la población o para la nación hasta el extremo pues que algunos la ven como mercancía pues tratan de privatizarla pues aquí en Nicaragua nosotros batallamos para que no se privatizara hicieron inclusive una intentona privatizaron dos departamentos y logramos nosotros ya con el nuevo gobierno del Frente Sandinista Daniel Ortega en el 2007 establecer una ley general del agua donde se protege y se elimina esa palabra privatización inclusive estamos luchando también hasta para la no tercerización de algunos servicios que son internos en las mismas empresas porque a veces vos tenés una figura de no privatización pero tenés tercerización internamente que eso es como una privatización también entonces estamos buscando como limpiar todo eso pero hay una gran voluntad por parte del gobierno aquí rigen muchas leyes en Nicaragua que nos permiten darle ese derecho al pueblo nicaragüense en el sector agua nosotros estamos avanzando hasta el 91% para una cobertura nacional donde lo recibimos en el 2007 en un 60 y pico por ciento y ya estamos avanzando también en aguas residuales hasta un 60% en aguas residuales donde estábamos casi en cero en los años 2000 en los periodos de los gobiernos liberales donde estamos protegiendo los dos principales lagos de Nicaragua que son el lago de Managua y el lago de Granada que son una fuente increíble de agua y eran contaminados con los gobiernos pues ahí caían desperdicios ahí caía era la cloaca nicaragüense y sin embargo hoy con las plantas de tratamiento tenemos una de las principales plantas a nivel de América se llama planta autocesa sardino que es la planta de tratamiento de agua potable donde tenemos alrededor de 14 plantas auxiliares para proteger y darle el servicio de agua residual a todo el pueblo de Nicaragua o sea un avance increíble hemos avanzado del 37% del 2007 que estábamos hasta el 57% y ya estamos llegando al 60% y en agua potable estamos avanzando hasta el 91% y 92% y no solamente darle el servicio de agua también estamos avanzando porque miraba ahí los hermanos de Paraguay yo creo que el Perú decía que pagaban 200 dólares para tener un examen de agua aquí tenemos nosotros laboratorios y en cada planta de tratamiento de agua potable que atiende una cantidad de población existe un laboratorio un laboratorio que le hace el examen al agua que está en el proceso que está en almacenamiento como también el agua que está llegando al pueblo o sea que es un avance increíble en materia de sanidad y tratamiento de agua potable eso quería hacer un pequeño reflexión y análisis y quiero decirle que nosotros en ese sentido pues estamos trabajando fuerte damos de la mano sindicatos como nosotros como Confederación del Agua con nuestras autoridades del servicio de agua y pendiente pues buscando cómo llegar hasta nivel nacional el servicio de agua aquí se divide en dos grandes segmentos el agua uno que le llamamos nosotros la parte rural que planteaban por ahí nuestras amigas atiende los comités de agua potable que son equipos de la comunidad que se organizan y le dan servicio de agua potable a la misma comunidad como tal pero que son manejados autónomos pues son autónomos nosotros tenemos como enacar empresa nacional de agua potable que tenemos toda la parte rural y es ahí donde estamos llegando al 90% hermanos y hermanas agradecerá mi información y gracias por todo muchas gracias Osman bueno algún otro comentario rápido si no pasamos a cerrar y desde ya les digo a todos mientras alguien se anima a comentar o a preguntar que tenemos mucho interés mucha atención puesta en Centroamérica y Caribe aquí no está muy representado el tema de Centroamérica y Caribe pero por favor si cierran el que esté con el micrófono en los próximos en las próximas semanas vamos a tener nuevos eventos donde vamos a tener presencia de colegas de Centroamérica y de Caribe para avanzar sobre otro otro grupo de países bueno Nicaragua obviamente es otro que también son poco mencionados salvo por las noticias que todos conocemos o porque perdieron feo al fútbol o cosas peores entonces son países ignorados por las noticias dominantes y nosotros estamos muy comprometidos con que estén presentes ustedes debatiendo también y comentando sus realidades locales pronto estamos haciendo esta semana por ejemplo un podcast con colegas de Honduras que es un momento interesante el que vive Honduras finalmente después de todo ese proceso terrible que vivió el país hasta hace muy poco y que espero que lo dejen que lo puedan superar pero también con otros países estamos publicando en el libro donde está el capítulo de Elida hay un capítulo sobre El Salvador también que lamentablemente no pudimos tener al colega de El Salvador con nosotros por razones personales pero estamos publicando un capítulo sobre ese tema y vamos a mantener ese tema de Centroamérica y Caribe tratando de darle el mismo nivel de importancia que el que tiene el resto de los países siempre con el problema del tiempo de por medio pero bueno el esfuerzo y el compromiso nuestro en este convenio con la ISP y con Taguas está puesto para eso así que gracias por tu intervención y ya retomaremos estas cuestiones a ver si hay alguien más que se anime a tirar una piedrita una mano levantada de un compañero creo que era Jonathan Iteriano de Guatemala bueno ah que bueno no lo vi adelante hola mucho gusto buena tarde para todos y todas haciendo un comentario acá en Guatemala pues y recordando también la frase que el derecho pues es humano al final de cuentas el acceso al agua acá en el Congreso de la República de Guatemala hubo una particularidad en donde querían impulsar un proyecto de ley que era para el tema de aguas el asunto acá era para limitar el acceso al agua de las personas y prácticamente autorizar el desvío de los ríos a esas grandes empresas multinacionales para hacer uso particular de ese recurso hídrico y a las personas aledañas a esas mega empresas pues limitarles el acceso afortunadamente pues las personas manifestaron en su momento y se dio marcha atrás y hoy por hoy esa famosa ley de aguas pues está engavetada en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales porque sí era una una iniciativa que iba a afectar sobre todo a las personas que vivían en comunidades rurales y que iban a verse mucho más limitadas de lo que normalmente se ve en cuanto al tema de acceso al vital líquido y agradecer el tiempo a los a los expositores a los panelistas porque este tema es de mucha importancia a nivel mundial y es importante conocer todas las experiencias que suscitan en Latinoamérica sobre todo agradezco el espacio Esteban tenemos también a un compañero de la ANDEP de Honduras que si nos hace el favor de presentarse porque lo tenemos registrado con mi nombre entonces no sé cómo se llama Ah, bueno Adelante Por favor si se presenta Hola, hola muy buenas tardes desde Honduras les saludamos mi nombre Franklin Bardales y creo que tenemos los mismos problemas en Honduras con respecto a lo que hemos escuchado a los demás compañeros de los demás países increíble la situación que está viviendo el mundo con respecto a esto del agua interesante y muy buena exposición la que hemos escuchado esta tarde esperando tener la oportunidad en el próximo evento que ustedes acaban de mencionar saludos desde Honduras bueno encantado de tenerte con nosotros es un placer escuchar voces que raramente tenemos oportunidad de escuchar por las distancias por los desconocimientos mutuos entre nuestros queridos países pero que lamentablemente no ayudan pero bueno vamos a lograr si vamos el podcast sobre Honduras va a estar listo la semana que viene estamos preparándolo y vamos a tener también a un grupo de indígenas mayas de Guatemala con quien venimos trabajando hace mucho tiempo son gente muy preparada por otra parte uno de los líderes es sociólogo ha estudiado en la universidad y va a estar con nosotros en una de las próximas sesiones que hagamos junto con también indígenas chilenos y colegas chilenos especialistas chilenos y también representantes de las etnias mapuches y ahí vamos a juntar a los mayas y a los mapuches que históricamente no sé si encontraron alguna vez nosotros lo vamos a juntar en abril ya les anunciaremos el evento cuando lo hacemos este bueno yo creo que no tenemos este mucho más tiempo salvo ahí está Carlos 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 Mario Sandoval y Esteban y solamente para recordarte que antes de cerrar si las las personas que están en participando pueden abrir sus sus videos para hacer una captura de pantalla con al menos con la con los rostros de quienes estamos en este momento o al menos sus caras en fotografía si nos hacen el favor Muy bien entonces primero Carlos Mario y después abran por favor sus videos exactamente capturar bueno buenas tardes de Cali Colombia Unión Sindical en Cali UC Sindicato de Empresas Municipales de Cali y bueno agradecer la oportunidad para contar solo un par de detalles importantes la problemática en América Latina es muy parecida para todos los países y digamos que me voy a concentrar en dos cosas que pasan en Colombia en este momento una es el cambio de gobierno que viene ahora a partir del 7 de agosto que tenemos una lucha entre la izquierda y la derecha aparentemente la izquierda progresista ojalá sea así es muy posible que gane las elecciones la izquierda progresista en Colombia y tenemos grandes expectativas desde los sindical grandes expectativas en cuanto al tema de manejo de saneamiento básico agua potable y decir que nos está afectando mucho la minería ilegal y la legal este ha sido un problema que ha sido repetitivo durante los últimos 20 años el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para erradicar la minería sobre todo la ilegal y realmente no ha podido y están haciendo lo que venían haciendo hace muchos años que es desviar quebradas para solamente estos campamentos de minería ilegal esto nos está afectando a nivel rural y obviamente se está viendo afectado el suministro para las plantas de agua potable lo hablo en el sentido de Cali no tengo cifras de todo el país pero si dejo la significación de este tema el tema político que está pasando en Colombia en este instante el 7 de agosto cambiamos gobierno y el otro el tema de la minería ilegal y el tema de fracking que creo que a nivel latinoamérica en todos los países está muchas gracias por abrir estos espacios y esperamos vernos pronto de manera presencial Esteban y a todos los compañeros de la red la ISP y demás compañeros de todas las organizaciones que están presentes muchas gracias carlos mario un placer verte y margarita y veo que está levantando la mano virtual si no podíamos irnos pues y saludar este espacio que de tanta relevancia para nosotros de amigos de hermanos de de esta lucha combativa que damos todos y todas y todos en américa latina frente a este tema que nos apasiona tantísimo como es el tema del agua la verdad es que nos identificamos en esta causa de la lucha por el agua de la concepción del agua como derecho humano fundamental desde el punto de vista no individual sino del colectivo porque tenemos que cuando hablamos de derechos humanos de un tema tan sensible como lo es el acceso agua estamos hablando de la vida misma me parece que este panel que hoy se ha traído muy bien a propósito no solamente que es nuestro nuestro casi aniversario de contagua sino también el del aniversario de la FENTAB que es una organización que ha dado una lucha férrea también la defensa del agua para la vida desde el Perú sino también al seno del día mundial del agua pienso que es muy significativo para nosotros los aguadores los luchadores por el agua podernos encontrar para hablar un poco de todas estas perspectivas que sin duda nos conllevan para todos nosotros grandes desafíos obviamente que estos cambios que nosotros potenciamos en nuestros gobiernos siempre van acompañados de la expectativa de poder acceder a políticas públicas mucho más justas más humanas donde esa transición justa que estamos impulsando desde nuestro sindicato global tenga una mirada de género tenga una repercusión en la en la organización social del cuidado donde las mujeres también tengamos una visión diferente del movimiento sindical frente a lo que significa también el acceso a estos servicios esenciales sensibles al género sensibles al desarrollo económico como tal el desarrollo social y económico de las mujeres estamos todavía muy lejos de poder cumplir se congeló margarita tal vez si le damos si hay una más mientras margarita vuelve si le damos a julia y tenemos que cerrar porque si 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 le damos la palabra a julia y si retorno a margarita ya vamos cerrando si es por las intérpretes si no vamos a cometer una herejía de género nuestras intérpretes van a estar sufriendo nuestras ganas de hablar que no nos vamos a culpar porque es tan lindo vernos de nuevo y tener este intercambio fraterno que qué va a ser pero no podemos abusarnos tampoco del trabajo de ellas pero bueno ahí julia un minuto un minuto dos minutos presentar por favor si yo soy julia borges miembro yo soy julia borges miembro también de y del estudio en la universidad en el campo de coita caces en la universidad de origen indígena y vivo en río de janeiro en una ciudad pequeña que sea para ti que es una ciudad histórica preciosa felicito a todos porque es una gran alegría para mí poder estar acá con ustedes en este espacio que me parece a mí que nosotros por lo que dijo esteban en las próximas actividades tendremos más momentos o cada vez más interesantes todavía de una riqueza de datos enorme y es también una evaluación crítica que hacemos de la realidad es muy importante de la colaboración de nuestros compañeros de Bolivia de los otros países que utilizamos como ejemplo y que tienen cuestiones que este debate trae a colación y pienso que el aporte sobre la situación de las mujeres principalmente sobre el tema del acceso al agua son las que más sufren por los cuidados domésticos por el tema del periodo menstrual por la desigualdad desigualdad de género es importante que marquemos la diferencia y traer también todos estos datos a nuestra mesa de discusiones quiero agradecer la oportunidad y agradezco y felicito a los organizadores termino perdón esteban tienes tu micrófono cerrado sí no lo probé a mí me da pena estaba diciendo tener que cerrar porque lo estaba disfrutando muchísimo verlos a muchos de ustedes de nuevo después de un tiempo y además con esta digamos diversidad de temas y de experiencias pero lo vamos a volver a hacer entonces no hay que andar sentimental doctor esteban el micrófono está cerrado no no ya está ya adelante estaba 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 bien así que bueno los vamos a mantener informados para las próximas actividades los próximos productos como esos podcasts esos libros publicaciones que vamos a compartir son todos de libre acceso en nuestra red entonces y los vamos a volver a invitar seguramente para compartir y poder seguir profundizando porque la verdad que el enemigo que confrontamos o mejor dicho en plural los enemigos que confrontamos son extremadamente poderosos y nadie solo los puede vencer el aislamiento y la la forma de aislarse que a veces parece que nos afecta en nuestros países algunos porque se creen más europeos que otros eso ha sido en el pasado ya no es tan así por ejemplo mi propio país argentina creo que sea latinoamericano mucho en los últimos años sin embargo hay esas divisiones que hay que continuar superando no hay otra salida solos no vamos a avanzar en la lucha y este tipo de evento creo que nos da mucho aliciente para decir podemos o sea no solo necesitamos un mundo mejor sino que no tenemos alternativa que crearlo o sea es necesario entonces vamos a luchar por eso que ese sea el mensaje que nos deja la reunión de hoy creo yo y lo vamos a reproducir los vamos a comunicar vamos a poner el video online y les vamos a avisar donde ubicarlo así queda toda la contribución hecha por ustedes online en nuestros canales de youtube ahí les vamos a informar muchas gracias por favor abran sus videos para tomar una captura de pantalla antes de escucharles bueno vamos a vamos a esperar faltan algunos por favor si abren sus sus videos para tomar la la fotografía o la captura de pantalla ops perdón tengo un problemita técnico un segundo muy bien una más y antes de cerrar Esteban si me permites reiterar nuestro agradecimiento a los panelistas a a Luis Izarra a Julián Pérez a Osvaldo y por supuesto también a Elida y a quienes intervinieron en esta sesión pero no podemos dejar de agradecer e irnos sin antes dar un aplauso aunque sea virtual a nuestras compañeras intérpretes que hoy han tenido una jornada ardua desde muy temprano en la mañana así que muchísimas gracias a todas y todos un aplauso que no las hayamos agotado mucho por favor bueno que tengan un feliz fin de semana gracias buenas noches muchas gracias hasta la próxima vamos a compartirles vamos a compartirles por transfer el video de la grabación de esta actividad gracias Oscar muchas gracias a todos gracias 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 Oscar y todos nos vemos chao 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 gusto en saludarles igual igual gracias gracias Oscar gracias a todos gracias chepito un gusto de verte fuerte abrazo gracias Oscar saludos esteban hola chepito hola muy bien ariel y esteban nos comunicamos por whatsapp inmediatamente cerremos un minutito nada más bueno un abrazo chao chao margarita y and y y y y Gracias.